Y prestad mucha atención el estudiantado de la Facultad de Farmacia de la UMH, porque el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante premiará a los mejores alumnos. Vamos a conocer más detalles. Ser buen estudiante tiene premio. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante premiará al mejor alumnado de la Facultad de Farmacia de la Universidad Miguel Hernández. Así se recoge en el convenio que han renovado esta semana ambas instituciones. «Una forma de incentivar la excelencia en el estudiante. Como el colegio es el nexo de unión de todos los profesionales farmacéuticos, yo creo que es muy importante que ya desde los inicios, en la etapa de estudiante, al final se conozca lo que es el colegio, lo que pueda aportar el colegio». «De alguna manera estamos vinculando la universidad y la titulación al colegio para que lo conozcan desde el principio y, además, para que el esfuerzo tenga una recompensa y que estudiar, aparte de que sabemos que es importante, pueda tener esa visualización en el Colegio de Farmacéuticos». El Colegio de Farmacéuticos entregará un cheque de 1.000 euros al alumno o alumna con mejor expediente académico de la Facultad de Farmacia de la Universidad Miguel Hernández. Además, el segundo y tercer mejor expediente recibirá 500 euros cada uno.